Es todo a mis amigos, juntarnos en el parque de la pera del amor, a esperar a que venga el ovni y nos rapte, ¿no? No, no, nos va a raptar y nos va a llevar a su planeta. En el supuesto negado que existiera eso, me gustaría estar con mis hijos y mi familia y mis nietos. Si fuera el último, lo que me gustaría es que, nada, que si sé que va a haber el fin del mundo, jugar en una pichanguita con Messi y con Maradona, ¿no? Y yo con la camiseta crema, nada más. Me encantaría meterme al mar, una playa limpia y sana, y nadar entre los delfines y que las ballenas pasen encima, así. Y no me coman. Y me sonrían, y me guiñan el ojo. Le pediría un deseo para conocer a Brad Pitt. A Brad Pitt le doy un beso antes de morirme. Está bien. Está bien, ¿sí o no? Vale, vale. Sol, en silencio, pensando un poco lo que fue el año, de la gente que se fue, de la gente que está, y de lo que quiero realmente aquí y ahora, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!